El equipo femenino de fútbol Sala de Pérez Celedón no logra ver la luz en la Liga Premier. Las generaleñas se mantienen en los últimos lugares del campeonato y aún no cosechan victorias. Su última derrota se la propinó el equipo de UNED Palmares en el propio polideportivo de Pérez Celedón 2x1, en un duelo con muy pocas opciones claras en ambos marcos que supieron aprovechar a las visitantes. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, creo que nosotros no tuvimos nuestro mejor juego, no estuvimos para nada finas, meter dos goles en un juego de fútbol Sala creo que es muy poco para la producción que puede haber en ofensiva y para el tamaño de la cancha. Y así fue, bueno, no podemos hacer nada, lo importante es que el partido se gana con el mínimo, pero ahí están los tres puntos y que era lo que ocupábamos, en una visita complicada. Don Alonso, con relación al torneo, ¿cómo van viendo este desarrollo, el torneo de la Liga Premier, de primera, dicho sea de paso femenino? Sí, los dos años anteriores hemos empezado mejor, esta es la sexta fecha, hasta hoy hacemos el séptimo punto, nos metemos en la pelea por el quinto lugar para buscar la aspiración de quedar cuarto, que el objetivo de nosotros es clasificar a semifinales, empezamos un poquito titubeantes, pero bueno, ya hoy ganamos y hacemos siete puntos y nos acercamos en esa lucha, el objetivo de nosotros es conseguir el cuarto lugar o el tercero o el segundo, pero bueno, lo que está más abajo es el cuarto para clasificar a semifinales. En la visita resaltaron la entrega durante el juego y resaltaron la importancia del resultado, independientemente del marcador, que dicho sea de paso, es muy poco común en el fútbol sala. Bueno, ganar por muchos goles o pocos, en realidad siempre nos dan tres puntos, que es lo que nos ayuda a sumar, al final es lo que cuenta, y es una cancha muy difícil y pensamos que a pesar del marcador corto, un gane siempre es bueno. Hemos tenido un arranque difícil, esperamos ir mejorando con lo que siga del torneo, está muy peleado, está un torneo bonito, pero hay que seguir sumando para intentar estar en la clasificación. Por su parte, en el equipo generalño no encuentran explicaciones a lo que sucede en la cancha, consideran que se generan muchas opciones de peligro, pero al final los resultados son adversos. No sé, siento que el equipo exacto, como usted dice, llega, hay posibilidades de ganar, hay posibilidades de sacar los puntos, pero no se nos ha dado. Quizás ha sido un trabajo duro de semana, quizás un poco de pesadez en piernas y viceversa, pero no, no, creo que cada uno sabe qué hacer y está enfocada en lo que en realidad el equipo quiere y por lo que se va a luchar, entonces queda otra semana, nada más de seguir luchando y tratar de sacar los puntos. Para el estratega, el equipo se encuentra bloqueado en la parte psicológica. Desgraciadamente, digamos, el equipo está muy golpeado, ¿verdad? La verdad psicológicamente, usted puede ver que llegamos una, llegamos dos, en algunos momentos del partido es por incapacidad mental, más que un asunto técnico de la jugadora. En otras ocasiones es por intervención de los porteros, y otra, y pegan al tubo, se vio la última de María, tenemos tiros de 10 metros y no los metemos. Incluso señala que sobre ellos recae una especie de maldición por la división de la franquicia con el equipo masculino de Peseta Futsal, y de ahí es que no se dan los resultados. Nosotros sentimos que es como una maldición, nosotros desde que estamos separados, en un puro pleito con la franquicia, tenemos como una maldición encima, no podemos lograr nada, no hacemos nada, trabajamos, imagínese usted que este año nunca he trabajado tanto como otros años, cuatro días a la semana, estas chicas se sacrifican, estas chicas se llegan a entrenar, y sí hay que entender que el campeonato femenino ya no es igual que antes, digamos, los equipos están sumamente preparados, las formaciones que han existido en Juegos Nacionales están llegando ya a los equipos premieres, digamos, una formación que Pérez y León no tiene, Pérez y León ahorita lo que tiene es un pleito, imagínese usted, ¿dónde se explica usted que las chicas de Juegos Nacionales jueguen en segunda edición con Uita? que la gente que tiene, la franquicia de hombres, se las prestó todas ellas, donde le pedí cuatro, o sea, y otros equipos de San José se fortalecen. Además afirma Álvaro Falla sentirse muy frustrado por la situación que vive el club y la incapacidad de lograr los resultados positivos. Nos sentimos sumamente golpeados y le digo, inicio con esto, yo siento una maldición para nosotros, ¿me entiende? Porque no hay ningún otro año que hayamos trabajado tanto, nosotros llegamos aquí al marco, preparamos las jugadas, usted ve que hay preparación, no sé, no sé, y me siento frustrado, digamos. Le quiero decir que hay veces me siento incapaz de poder evaluar lo que me pasa y lo que le pasa a la chica, porque yo tengo mucha experiencia, pero hay veces ante una situación de esa no, y es que vamos en último lugar con un punto en casa, en casa solamente un punto, me comprende, está bien que usted hable de salidas, pero es que es en casa donde perdemos, ¿verdad? Las generaleñas con solo un punto comienzan a llevar sobre sus hombros la sombra del descenso.